Big Geeks Solo hacen bla 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 sin más que dar se estancan can can Dos a plan plan blancos quedan ran ran show van de gran man Yo vivo en gan ya 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 mando calla ya 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 cansa ya 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 me raya ya 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 vale Say no party te parece normal aunque no te pague no compare No tengo tías ni naves ni bares de copa que me dan la llave pa Ser que no te gusta mi arte parte dame mi parte te 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 No quiero un te parate te parate escúchame No quiero ser TP ni hit ni shit ni bling bling ni bing bing Solo me quiero reir con mic y sin mic no coyote ni acme ni mic mic Mami te bing quebrapi sin Angie ni na jolie esto no es para mi Para mi es hop hip sin pitch me gusta mi bien si Cada vez que cojo un beat mi yo se apodera de mi Yo no digo oh shit ni baby ni fuck with it Digo que quiero marcharme de aquí con mi DC y homie Hacen jazz aquí la medida más grande que quieres oír el rap hermano esto es para mi Yo solo hacen bla 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 sin más que dar se estancan can can Dos a plan plan blancos quedan ran ran show van de gran man Yo pipo en gran ya 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 mando calla ya 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 cansa ya 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 Vuelve a fallar, nos va a volar, en la nube de Super Saiyan. Báilalo, Chayam, brinda con champán y te echarán charlas. Chisla al vaso del bar, mira que ágil, que fácil que va. Yo que va, tú, dócil ante mi habilidad en la frase. Fosil, la mente lamenta, el frecor de la menta. Recuerdo mi meta, composit positivo, no soy mucho. Me ducho, emborracho y me mancho. Más que me mojo, me mancho. Ojo por ojo, dos ciegos muchachos y ellos asienten. Solo saben bla, 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 no trabajar, quejarse na' más. Atrapad el flow del que ahorra palabras. Llorar el futuro, empezarlo a labrar. Ladras, abras lo que abras. Puede haber una cámara, una sábana o un camarada intentando ayudarnos. Satanás. Solo hacen bla, 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 sin más que dar. Se estancan, can, can. Dos aplan, blan, man, cosquedan, ran, ran, show van de graman. Yo pipo en gran, ya, 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 ya. Llamando calla, ya, 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 ya. Cansa, ya, 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 ya. Me rayas, ya, 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 ya. Solo hacen bla, 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 sin más que dar. Se estancan, can, can. Dos aplan, blan, man, cosquedan, ran, ran, show van de graman. Yo pipo en gran, ya, 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 ya. Llamando calla, ya, 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 ya. Cansa, ya, 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 ya. Me rayas, ya, ya, ya. Paso ya a Jab Paso ya a Jab Paso ya a Jab Paso ya a Jab Gracias por ver el video.